¿Por qué no te... Perdón, no estoy cuestionando a Edi, ¿es así la pregunta? La pregunta es, ¿qué te pareció que Paranaguense le haya ganado a Inter, no? No, y... Y además lo de Paolo, ¿no? Claro, ¿es así? ¿es así? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Yo no estoy diciendo que haya problema, yo estoy preguntando. ¿Es así la pregunta? Sí. Ahora, después de este partido, ¿se vuelve a tocar el tema? Si estuvo bien o no el permiso de Paolo Guerrero. ¿Pero tú crees que no se va a volver a tocar el tema? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Pero por qué? Si no jugó la selección. Por resultados. Pero ahí dije, yo estoy de acuerdo en que mi opinión y mi concepto no cambian. Perdón, yo no he dicho nada contra ti. ¿De acuerdo? No, no, no. ¿Y dónde dice? Mundo real contra mundo ideal. El mundo ideal es que no se debería tocar. El mundo real es que se va a tocar de todas maneras. Por eso. O sea, ¿cuál es el problema con que la gente opine? ¿Qué problema? ¿Dudas que se va a tocar? Se va a tocar. No, no, no. ¿Está bien o mala? Yo no digo si está bien o mala. Pero a mí, a mí, a mí, también se hubiera tocado, por supuesto. Y hubieran dicho, tuvo razón en haberle dado el tema. Claro. ¿Cuál es el problema con tocar un tema polémico? La gente habla según cómo le va en la feria. O sea, si le hubiera ido bien a Paolo, hubieran dicho, perfecto, ya ven, bien Gareca le dio permiso. Y quizá lo siguen pensando y otros no. Que cada uno opine. ¿Cuál es el problema? O sea, es un tema debatible, digamos. Sí, por eso lo estamos debatiendo. Entonces no deberías sorprenderte. Es que a partir de lo de Paolo Guerrero hoy, estamos hablando de Paolo Guerrero. A la selección no le fue mala, le ganó a Brasil. Ganó a Brasil. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el tema? Pero, Peter, no entiendo. ¿Tú quieres vetar una pregunta? No estoy vetando. Entonces, ¿cuál es la primera vez en toda la historia de Fox Sports Radio Perú que cuestionas una pregunta? Porque me parece una pregunta, a ver, el agregado, el agregado, el agregado, el agregado me parece que está de más. Bueno, a mí me parece. Perfecto. ¿Hay libertad o no de prensa? No, no, no. Pero, por supuesto. Pero, pero en este momento se formula la pregunta. Nosotros ya responderemos, como hacemos siempre. Y yo creo que tengo la libertad de expresión. Sí, pero que Alan diga en qué momento damos nuestra opinión, ¿no? Bueno, pero yo le hice la pregunta, o ahora el conductor es Eddy. La pregunta formulada por Eddy es la pregunta que se va a dar el día de hoy. ¿Y yo te estoy haciendo la pregunta de Eddy? Ok, pero ya te digo. La pregunta formulada por el señor Fleisman es la pregunta del día. Está bien. Te pregunto a ti. ¿Te parece buena la pregunta? No. Y dame la respuesta entonces. Ya te la dije. ¿Para ti no te parece? A mí no me parece. ¿Y qué me pareció el triunfo del Atlético para el S? Porque es lo que hoy se jugó y Perú jugó la semana pasada y le ganó a Brasil y todos contentos. Lo de hoy me pareció que fue un pésimo partido del Inter. Terminé frustrado, amargo, porque la verdad que el técnico puede conocer a su plantel todo lo que él pueda conocer de su plantel, pero sacó a los dos mejores jugadores. Sí, le perdió el partido. Sacó al lateral que subió todo el primer tiempo, Bruno. Y lo sacó a Patrick, que es el que más subió por el primer tiempo. El motor del equipo. Ya vamos a analizar. Pero bueno, ya finalmente él es el técnico del Inter y nada. Vamos a analizar el partido. Lo que comentaba es que para mí, en mi análisis, fueron las dos cosas. Para Ana ese se paró muy bien y acuerdo a lo que le ha dicho Univazo, el Inter no buscó lo que tenía que buscar, que eran las bandas para Pablo Guerrero, para facilitar que es un gran cabeceador. Pero yo te digo las dos cosas porque. Porque el Atlético hace su estrategia y se paró muy bien. Pero el entrenador del Inter le facilita las cosas. Cuando le saca Patrick y le saca Bruno, le hizo mucho más fácil su trabajo porque ya no tenía llegada. Si el Inter mantiene el equipo que estaba en el primer tiempo, tendría más fuerza, más potencia y de repente podría encontrar la respuesta para romper las líneas. Y la última para mí que me pasó, pareció terrible, que yo miraba el partido y la pelota, Nico López seguía enganchando por el medio, por el otro lado enganchaba por el medio y solo buscaba el medio. Entonces yo pensaba. Bueno, les taparon bien las bandas. Hubo mérito de Paranaense en tapar las bandas. Pero hay perfiles. Estamos con perfiles cambiados. Entonces en ese momento un entrenador que piensa tiene que agarrar y decir. O sea, el técnico del Inter no piensa. Pero es que eso es lo que estoy entendiendo, pues, Julio. Como que él te termina la análisis igual que dejamos que tú termine. Está analizando. A ver, termina. Te deja uno terminar la análisis. Ah, pero también lo toma a pecho. Todo toma a pecho. Es forma de decir. Lo está analizando, hermano. Lo está analizando. Es forma de decir. O sea, uno cuando piensa, cuando raciocina, cuando busca. El entrenador está bajo la adrenalina. Es una forma de decir. No estoy diciendo que nadie no piensa o que nadie no tiene cerebro. Entonces paremos de hacer eso. Entonces llega un momento del partido que uno está mirando el partido. Que es entrenador también. En ese momento tiro el lío con López por izquierda. Para buscar la banda y buscar el centro. Porque ya no tengo Patrick. Y él solo lo hace faltando 7, 8 minutos. Y comenzó a dar resultados. Pero ya era muy tarde. O sea, toda la explicación. Lo que quiero decir es. Buena parte de la explicación que tú le das. Al hecho de que Inter no haya salido campeón. Pasa por errores de su técnico. No, interpretaste muy mal otra vez. Acabé de comentarte. Las dos cosas. Hoy no he dicho eso. Y vuelvo a repetirse. Dos cosas. La primera. La primera. Es la forma estratégica que tuvo el Atlético Paraná. Para defender. Y defender bien la zona. Y la segunda. El no cambiar de perfiles de los extremos. El Inter que no aprovechó. Como ha dicho Univazo. Lo mejor que tiene Pablo Guerrero. Qué cabezazo. Pero déjame terminar. Tú me has preguntado. El Inter que no aprovechó. Y la tercera fue el entrenador. Que sacó dos jugadores. Que estaban. Bruno. Que era el mejor en campo de Inter. Que era el marcador derecho. Que usaba muy bien la banda. Y Patrick que se motó de ese equipo. Yo vi el Inter jugando. Y Patrick que siempre motó. Y Julio ha dicho algo cierto. Se equivocó. Se equivocó. Tres pelotas. Lo sacó. El entrenador se equivocó. Y junto con la buena estrategia del Atlético Paraná. Es la receta precatástrofe. Y fue lo que pasó. Por eso que perdió. No es solo un mérito de Atlético. También fue errores. Yo no sé. Es una catástrofe. Porque al final le cuentas. Efectivamente. Inter tuvo opciones. Es que tú tomas pecho lo que uno dice. No. Al contrario. Es forma de decir. Yo lo siento a ustedes. Digamos. Porque uno está opinando en determinada manera. Lo siento ardidos. Lo siento ardidos. No, no, no es ardido. Flavio, pareces indignado. Tú interpretas otra cosa que dice Juliño, compadre. Sí, interpreta otra cosa. Sí, le dices otra cosa que dice. Totalmente diferente. Ya para, ¿no? Pero Juliño dice algo. Tú eres abogado de Juliño. Sí, soy abogado. ¿Por qué hay un problema? No. Es abogado. ¿Por qué te pones ardido? No, ¿por qué no pones ardido? Es porque la forma que lo hace es que ni tenía razón. Acabas de decir que respeta a mi opinión. No, no. Tú no respetas de una manera diferente. Tú no respetas lo que yo le digo. No te estoy diciendo si es que eso es lo que quiso decir. No, tú le pones cosas en la boca que no ha dicho. No, que no ha dicho. Él dijo, él dijo, el técnico no pensó. No, no, no. No, yo no he dicho eso. Uno tiene que pensar durante el partido. No, no, no. Él, él. Está bien. Están ardidos porque perdió el Inter de Porto Alegre. Entonces serenémonos, pues. No, tú. ¿Qué tanto te pones ardido? No, para terminar el tema. ¿Por qué está poniendo en contra? Para terminar el tema. ¿Por qué está poniendo en contra? ¿Por qué se lo toman personal? Te voy a decir algo. Para que te quedes tranquilo, tú voy a decir algo. Ayer yo hablé de cerebro y tú has dicho que las personas no tienen cerebro. Edi, Edi, Edi. Edi, para que te quedes tranquilo, tú voy a decir algo. A ver si es que me deja tranquilo. Te voy a dejar tranquilo porque tú vas a la razón y vas a tener la razón. ¿A ti te gusta tener la razón en todo? A ti no. No, a mí no. A mí no, a ti sí. Bueno. Te gusta tener la razón. Mira, hoy Paranaense le gana porque jugó mejor Paranaense. Marcó mejor, le quitó los espacios al Inter, hizo buenas contras, se agrupó atrás, salió rápido, hizo todo. Para mí también. Paranaense hizo un buen trabajo, pues, ganó el partido. ¿Está bien? Está bien. Estamos de acuerdo. Vamos a pasar a otro tema porque ya el señor Edi está tranquilo porque ya... Ese fue el análisis. Ok. Bueno, a mí me parece que, digamos, cuando hacíamos el análisis de ayer y efectivamente se habló de cuál iba a ser el libreto de Paranaense y cuál iba a ser el libreto del Inter, cuando comentaba ayer yo, digamos, no tomes las opiniones que uno dice de forma personal porque no son de forma personal, uno intenta simplemente contribuir para tratar de hacer más claro algún análisis. Cuando hablaba con respecto a si todos los hinchas se ciegan siempre porque el corazón les palpita por su equipo y yo hablaba con respecto a que hay hinchas que entran en una posibilidad de análisis, de evaluación y no se dejan llevar simplemente por el corazón que les late por su equipo, sino evalúan. Entonces, en ese análisis de evaluación, nosotros estábamos aquí, yo tenía una sensación aquí de que el favoritismo que Porto Alegre vivía por Inter se estaba trasladando a nuestros puntos de vista y yo creo, y también se comentó aquí, que cuando un equipo llega a la final de la Copa Brasil, no llega de casualidad, llega porque tiene méritos. Ayer hablamos de que iba a ser un partido cerrado, apretado, de marcador, apretado fueron las palabras de Flavio también, de un marcador ajustado, como lo fue. Pero, digamos, haber dicho o haber sostenido casi en exclusividad cuáles eran las opciones del Inter, creo que nos quitaron la posibilidad de analizar más a fondo con qué tipo de oposición se iba a encontrar. Yo entiendo que a veces la emoción nos lleva a querer que el equipo donde milita el peruano, gane. Es verdad. Pero en el análisis, yo sí creo que tiene que ver porque, Juliño, déjame terminar. O sea, déjame terminar. Mi análisis no es esta. Bueno, déjame terminar. Yo no estoy refiriéndome a ti. Yo estoy diciendo que muchas veces, en lugar de hacer un análisis frío como si jugara Feyenoord con Ajax, donde nadie nos involucra, el análisis, cuando hay un peruano de por medio, se sesga. Y ayer me parece que hubo análisis sesgado en favor del Inter. Para mí, no, yo se voy a explicar por qué. Perdón, ok, déjame terminar. Mi opinión es esa. Mi opinión es que el análisis se sesgó en favor del Inter porque estaba Paolo Guerrero. Ayer se dijo que Inter podría ser favorito por la localía, por el fútbol, pero también se dijo que Paranaense iba a jugar su partido, lo iba a cortar, lo iba a interrumpir y que en contra lo iba a matar al conjunto y se hizo. ¿Puedo decir algo? Mira, quiero escuchar a Julio. Julio, ¿me escuchas? Julio, ¿me escuchas? Sí, claro, te escucho bien. Te escucho, te escucho, te escucho. ¿Tú dijiste ayer que el Inter era favorito en este partido? No. Ya, no. Yo dije que tenía que resolver las dificultades que le iba a plantear el adversario. Ok, Julio. Peter, tú dijiste que el Inter iba a ser favorito. Yo dije que el Inter como local tenía favorito. Y con marcador amplio. Y con marcador amplio. Tú, Yuliño, ¿dijiste que ayer que el Inter iba a ser favorito? No. Que era un buen equipo y que local. Van dos, van dos. Julio dijo que no. Yuliño dijo que no. Tú dijiste que el Inter iba a... No, tres. Yo no dije que era favorito el Inter. Que el Paranaense iba... Dije tal cual lo que iban a jugar y lo iba a agarrar de contra y lo iba a sorprender. Que tiene que tener el Inter cuidado. Que está jugando a local. Va a tener el apoyo de su gente, pero no era favorito. Ok. O sea que resulta que ahora nadie dijo que el Inter era favorito. Acá lo que el señor Eddie quiere decir, lo que le quiere dejar a entrever, que acá en la mesa se dijo que el Inter era favorito y que el señor Eddie Fleiman dice que ahora... No. Ahora se están volteando. Yo no he dicho eso. Dilo así. Porque tú lo dices con doble sentido. Esa es tu interpretación. Eso tú lo dices con doble sentido. Pero esa es tu interpretación. No, lo estás... Hace un momento lo dices. Por la forma que hablas él. La forma que hablas él. No digas con doble intención. Yo lo que creo es que el análisis se sesgó hacia el Inter. Quedó claro. Se sesgó hacia el Inter. Ayer analizamos bien. Que estaba Paolo y colocado. Ayer analizamos bien acá. Ayer analizamos bien acá. Pero yo no estoy juzgando el análisis de ustedes. Es que tú estás dejando entrever... Lo que estoy diciendo es que nos hemos concentrado ayer en la gran zona del Inter. Eri, tú lo estás dejando entrever que hay un análisis cegado. No, tú estás entendiendo eso. Tú lo estás diciendo. Tú lo estás diciendo. No, tú lo estás diciendo. Tú lo estás diciendo que dice que acá hay una cicha porque el peruano está jugando en el Inter. Porque todo lo está jugando en el Inter. ¿Hay un análisis cegado? Que el análisis se concentró. ¿Qué estás hablando tú? Hablas con doble sentido. Hablas con doble sentido. No, ningún doble sentido. Hablas con doble sentido. Porque estás hablando que un peruano nos dejamos llevar por el sentimiento. ¿Quién se está dejando por eso? ¿Ayer lo analizamos acá? Pero di, di quién Hablas con doble sentido siempre Siempre hablas con doble sentido Sé directo para hablar Sé directo para hablar Siempre hablas con doble sentido Andas entrando por aquí, por allá Nunca eres directo Sé directo para hablar Sé directo para hablar Ya quedó bien claro Ya quedó bien claro que acá No hay hinchas Que acá se analiza, ayer lo analizamos El señor Uribe dijo que no era favorito el Inter Yulinho dijo que no era favorito el Inter El señor Alan Díez dijo que no era favorito el Inter Y yo dije, así que no hables cosas No hables cosas que no se hablan en la mesa Ahí me quedo A ver si ahora Gracias ¿Conduces tú? Gracias Lo que estoy diciendo es Que el análisis se sesgó hacia el Inter No en cuanto a favoritismo No favoritismo Estoy diciendo Que se habló casi exclusivamente del Inter Como si el Inter jugara solo Se habló porque estaba Julio César Bueno, ok Déjame terminar Yo te dejé terminar Yo te dejé terminar Tú interpretaste de una forma Yo te estoy diciendo Directamente que no es eso lo que dije Todos interpretaron Frontalmente Los dos interpretaron mal ¿Tú interpretaste igual lo que dice él? Lo que estamos interpretando Estoy diciendo Que estamos cegados Nuestras opiniones y nuestros análisis son cegados Entonces significa que nosotros no sabemos hablar Yo no estoy diciendo que tu análisis es sesgado Entiende, por favor, espérate Estoy diciendo que nos concentramos Son unos cochinos Son unos cochinos Estoy diciendo que nos concentramos en hablar solo del Inter Como si Inter jugara solo Permíteme distender un poquito el excelente panel Los excelentes compañeros Edi tiene su interpretación Cada quien la tiene Y simplemente hay que tratar de entender Aquí nadie se ha sesgado Nadie Porque si hay algo que creo que muy pocas veces sucede Es que hemos coincidido en lo que iba a pasar hoy Más allá de las diferentes formas Exacto Y que el calificativo que emite el buen Edi A algún compañero o a algunos compañeros Ningún calificativo, Julio Para mí es como en derecho O una opinión O una opinión que hay que interpretarla Como que va para los que han opinado De que están ardidos O sea, los que nos identificamos con el compatriota Que queremos verlo exitoso Lo que apoyamos Porque nos representa Es peruano Y al Perú hay que amarlo Desde cualquier ángulo donde nos toque estar Hay que amarlo Entonces no podemos utilizar esa palabra De ardidos Porque sí estamos dolidos Eso sí Sí estamos tristes Exacto Compartimos con Paolo la desazón Porque es peruano Exacto Y nos representa Exacto Pero para nada Para nada Tiene esa interpretación Muy fuera de lugar Exacto De ardidos Yo lo digo Y lo digo públicamente Julio Que comparto la desazón y la amargura Con Paolo como corresponde Como peruano que soy Exactamente Comparto tus opiniones Estoy muy de acuerdo Con lo que has dicho Ahora Julio Déjame decirte Número uno Cuando hablo de ardidos Estoy diciendo Por la beligerancia Con que hoy Como nunca en el programa Flavio se está dirigiendo a mí Como nunca en el programa Con un grado de beligerancia Nunca me meto Nunca me meto con la beligerancia Sino que Bueno hermano Llega un momento Bueno Estás reaccionando mal Porque no estás respetando mi opinión No Acá debatimos Pero no estás respetando mi opinión Tú no estás respetando la nuestra ¿Cuántas veces no has respetado la opinión De Peter? Yo emito mis opiniones Estén o no de acuerdo Yo no lo hago para que me guste O no me guste Llega un momento acá Que tú no vas a tener la razón siempre O sea tú quieres tener la razón siempre Y quieres cambiar el punto de vista Yo no quiero cambiar la opinión de nadie Quiero exponer mi idea Hasta que no termine el programa No quiere volviar la mano Quiero exponer mi idea Armando Deja a todo el mundo opinar Yo quiero exponer mi idea Deja a todo el mundo opinar Yo no dejo opinar ¿Y los que hablan son ustedes? Ah que Hablámonos dos Entonces ahora también No cambien las opiniones Yo no he cambiado las opiniones de nadie A ver Un rato Déjame aclarar de a Julio el tema ¿Puedo hablar? Porque Julio Lo que he querido decir es Y otra vez Reitero Que ayer en el análisis Nos concentramos mucho más A eso me refiero a sesgarnos Nos concentramos mucho más En las oportunidades del Inter En las opciones del Inter Inclusive Yo te pregunté ayer Si dentro de los hinchas del Inter Que son apasionados por su equipo No había algún grado de preocupación Por lo que proponía Paranaense Porque yo sentí ayer Que nos enfocamos Casi Casi No totalmente Pero casi en exclusiva En Inter Como si jugara solo Y Paranaense llegó a esta final Por mérito propio Con una ventaja en el marcador Entonces decir Casi de forma automática Que la primerísima opción Por ser local Y porque en Beira Río Inter es otra cosa Porque esa es una frase que tú dices Que Inter es otra cosa en Beira Río Que es mucho más agresivo Mucho más ofensivo Lo dijiste con Flamengo también No quiere decir Que necesariamente En Beira Río Va a salir campeón Entonces lo que creo yo Es que ayer Faltó profundizar en Paranaense Yo dije que acá era más agresivo No, no, no Estoy hablando de Julio Yo dije que acá era más agresivo No, yo dije Estoy hablando de lo que dijo Julio Yo en ningún momento mencioné eso No, no, no Todos los equipos jugando Yo en ningún momento Son mucho más agresivos Todos No solo el Inter Todos A ver Para terminar Para terminar este concepto Julio Y compañeros Es mi punto de vista Pretendo que se respete Como yo respeto los otros Y no quiero convencer a nadie Simplemente quiero que la gente Escuche opiniones Y saque sus conclusiones Lo que digo es Nos concentramos demasiado En Inter Como si Inter jugara solo Inter no juega solo Juega Paranaense también Ok Antes de Carlos Y antes de Julio César Que tenga Que Hay que entender Que el partido Entre Inter Y Paranaense Tiene un condimento especial Porque está Paolo Guerrero Si hoy Se hubiese jugado La Copa Brasil A final Entre Paranaense Y Botafogo No estuviéramos Ni siquiera Hablando a nadie Ese es uno Y dos Julio César Estuviera sentado ahí Y no allá En Porto Alegre Exacto Así que El condimento especial Es Paolo Y estábamos interesados todos En como Inter Le iba a jugar a Paranaense Por eso se habló más De Paranaense Que de Paranaense De Inter Que de Paranaense Así de sencillo Así de claro Por eso se habla del partido Porque si no Estuviéramos hablando De la Champions O de la U Juan Cayo Que juegan el sábado Carlos Si yo Coincido plenamente Creo que el sesgo En realidad Si existe Porque efectivamente Está Paolo de por medio Y eso hace Que de alguna manera Nos identifiquemos con él Para él Este era un partido Muy importante Se lo había tomado muy a pecho Tal vez así Que llega el segundo gol Y rompe a llorar Era un partido Que significaba ganar algo Después de una suspensión Que para unos fue injusta Para otros no Entonces yendo a ese tema Yo creo que nosotros Nos hemos acalorado aquí demasiado Por un tema En el cual estamos Perdiendo el sentido De las proporciones O sea Está bien Perdió el título Paolo Guerrero Pero este título Yo creo que en su Carrera deportiva No lo iba a hacer Mucho más grande De lo que ya es Y el perderlo Tampoco es una mancha Es una Copa Brasil No estamos hablando De una final de Libertadores No estamos hablando De un Brasileirao No estamos hablando De una Champions No Perdió la final de la Copa Brasil Que para nosotros Se convirtió en importante Porque estaba él Porque normalmente Hasta el año pasado Nunca mirábamos La final de la Copa Brasil Ni nos interesaba Tú le estás quitando Una importancia desde acá ¿A qué? A la Copa Brasil Para mí es una Copa Que les interesa A los brasileños Y que tiene un valor económico Porque vale 15 millones de dólares ¿Has visto el movimiento Que se genera Y la expectativa Exactamente Son 15 millones de dólares Que ni la Libertadores Pero tú dices Es una Copa Brasil No es una Copa 15 millones de dólares 15 millones de dólares Efectivamente Pero para ellos Es una Copa que al mundo Al mundo No le interesa Nos interesa a nosotros Porque está Paolo Pero al mundo de los brasileños Sí le interesa A ellos sí A ellos sí Les interesa tanto Que la juegan en fecha FIFA Bueno Como sea Pero sí les importa Pero es una Copa Priorizan su torneo Es una Copa local Antes que cualquier cosa Es una Copa local Sí pero ayer ¿Qué nos importa a nosotros? Porque está Paolo El año pasado La final de la Copa Brasil Seguramente fue entre Botafogo Y... No te cuide a quién la ganó Y no me interesa a quién la ganó El mundo no sabe quién la ganó No me interesa A mí tampoco no me interesa Exacto Pero este año Todo el mundo Todo el mundo vio el partido Porque estaba Paolo Por eso Alan Bueno pero me llama la atención Que haya tal nivel de sensibilidad Porque está Paolo Cuando el análisis No es eso No perdón A mí me interesa Porque yo veo Un segundo Que en la mesa A mí me interesa Entiendo que a mí me interesa Yo acompaño en fútbol brasileño Y a mí me interesa Julio Es normal Julio No son todos los que nos interesa Yo me he frustrado hoy viendo el partido Yo Obvio Todos he frustrado Ok Ahora voy a decir algo Porque yo A ver Porque sí me siento tocado Porque yo creo que La reacción Tiene que ver con algo que No hubiese existido Si él hubiese hecho su comentario Su comentario respecto a lo que ha sucedido Pero al tú involucrar Lo que se dijo ayer Lo que dijeron otros Si no tú Tú estás descalificando el comentario De los demás Exactamente Perdón Esa es mi interpretación 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 Yo no estoy descalificando nada Tú has dicho acá Diciendo Acá Todos se sesgaron con el Inter Porque No era necesario Se sesgaron en concentrar el análisis Solo el Inter Como si Inter jugara solo ¿Sabes qué nos ha molestado? El tema La palabrita esta de ardidos No podemos estar ardidos Bueno, pero Escúchame No podemos estar ardidos Yo te voy a decir Bueno Me da la sensación Que tú querías que pierdas Pablo Guerrero Me da esa sensación Bueno Esa es mi sensación Yo quiero decirte Por qué hablé de ardidos A ver A ver Yo te voy a decir Por qué dije la palabra ardidos Porque sentí un nivel de beligerancia Y de disgusto Con respecto a mi opinión Que nunca antes No, no O sea, Flavio me ha mirado Me ha apuntado Compadre Esto no es así Defendiendo ¿Qué pasa con ese nivel de beligerancia? Te vas a ser de víctima Te vas a ser de víctima El comentario era mío El comentario era mío Tú me atacaste Yo no te ataco nada ¿Qué coincidencia? ¿Y tú crees que el entrenador de élite no pesa? ¿Qué coincidencia? ¿Qué coincidencia? Que el comentario de Eddy De Yulino el mío Coincide Y con Julio también coincide un poco ¿Qué coincidencia que coincide con lo que estamos analizando? ¿Y cuál es el problema? De que uno tenga una posición en minoría No, deshágate las opiniones del otro Pero es mi opinión en minoría Si quieres, ¿qué problema hay? Hoy, hoy, hoy porque perdió Paolo Hoy porque perdió Paolo Ahora te escucho hablar Ardidos Claro Antes estaba callando Llorones Yo no he dicho la palabra llorones Ya No, 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 no Pero no pongas palabras en mi boca Compadre, no pongas palabras en mi boca Dime, compadre Yo no me moleto Yo no me moleto si me dices compadre 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 Pero ahora Pero no me digas Yo he dicho llorones porque no he dicho Ya, ya Ya, no he dicho llorones Ardidos, ardidos Tu palabra fue ardido Sí, eso Mira, hoy que Paolo pierde Sí sale como un gallo a hablar Sí A decir cosas El otro día Todos los días salgo como gallo No, no, no sale como gallo Ajiseco No, no, no sale como gallo Siempre No sale como gallo Las cosas las dices Medio escondidas Nunca eres directo para hablar Ah, no soy directo No, no Dices las cosas por los costados Se curvas Bueno No quiero seguir hablando Habla nomás No quiero seguir hablando Ni todo lo que quieras No quiero seguir hablando Escúchame Bueno Escúchame El otro día El otro día No, para terminar Para terminar el tema que estaba hablando El otro día ganó Brasil Perú a Brasil Perú le ganó Brasil No dijiste ni pío Sí ¿Cómo que no dije ni pío? No dijiste ni pío No analizaste ni Ah, no analicé Porque no analizaste No analizaste Ni dijiste Mira Qué bien que ganó Perú Sin Paolo Ah, no dije eso Paolo se quedó No No profundizaste Ni hondaste No profundicé Ni hondaste en el tema de Paolo Ni dijiste No, Paolo no jugó ese partido ¿Qué voy a hablar de Paolo? Pero ni dijiste Mira, Paolo se quedó allá Pero Paolo no jugó Eddie, Eddie, Eddie No, pero déjalo terminar a Flavio Déjalo terminar Termina, termina Flavio Déjalo terminar, Eddie, por favor No entiendes o no quieres entender Que es otra cosa Pero hoy sí Que está el resultado Si sales a decir cosas A mandar indirectas A hacer comentarios Indirectas ninguna A hacer comentarios Que son fuera de lugar, hermano Bueno, es tu opinión Bueno, mi opinión La opinión de él Perfecto La mía es otra Ignoría, no hay problema O sea, todos estamos locos Nadie está loco Para pensar una cosa Opinan distinto No, no, no Opinan distinto No están locos No es opinión No es opinión No es opinión Lo que pasa es que Lo reitero Lo que nos ha molestado Lo que nos ha molestado Lo que nos ha molestado Es el adjetivo calificativo Tú, tú me has dicho Entonces tú lo que estás diciendo Es que el hincha no tiene cerebro Que el hincha no piensa Dije, no te dije que no tiene cerebro Yo estoy diciendo eso No, yo estoy colocando Yo dije además Por definición Que el fanático no piensa Yo dije El fanático por definición No piensa Hoy yo acabo de hacer un comentario Simple Yo digo Uno tiene que pensar Cuando Para cambiar ¿Qué estás diciendo? Que el entrenador Y entra y no piensa O sea Es que sabes por qué te lo digo Tú tienes que entender Tú tienes que entender Respeitar la análisis de uno Y no intrometerte Y cortar Y querer ser la persona Que da mal para el público No, yo no quiero hacerte quedar mal Yo no quiero hacerte quedar mal No estoy hablando con nadie Julio Déjame No corta No, ok Cuando tú dices Julio 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 Cuando tú dices El técnico Uno tiene que pensar Con respecto al cambio de perfiles Yo lo que digo es ¿Tú crees que al técnico brasileño No se le ocurrió? No, no Yo pido repetición No, yo dije Tú crees que no piensas El entrenador no piensa Atacando 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 No viniste A ver Julio César Te escucho ya Te escucho por tal Julio Vamos Sí, sí Hay que cambiar Ya el tema de la palabra El adjetivo Retiro Lo que no le gustó De ardidos Y hasta Lo retiro Somos cochinos Cochino Es más simpático Tomenla 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 Mire A Paolo Guerrero A Paolo Guerrero El haber perdido esta final No lo hace menos Por supuesto Por supuesto Para adelante Para adelante nada más Y nosotros los peruanos La tristeza que sentimos Por no verlo feliz Ganando el título Pues estamos seguros Que en lo que le queda De carrera Que todavía es mucho Va a darnos la satisfacción De mejores triunfos Muy bien Nos vamos a la pausa Y vamos a ver si tenemos En el siguiente bloque La palabra de Paolo Guerrero Señores Esto es Fox por Radio Perú No se muevan Ya venimos ¡Suscríbete al canal!